Buenas tardes, bienvenidos. Adelante, buenas tardes. Estoy haciendo un taller de tortillas. Presento a doña Lidia. Doña Lidia es la persona encargada de hacer tortillas hechas a base 100% de maíz. Nosotros en Yucatán estamos acostumbrados siempre a almorzar con tortillas 100% hechas a base, pero sin creer que nos regala la naturaleza que es el maíz. ¿No está probado? ¿Me está? ¿Les explico? Sí. Entonces, el procedimiento es darle la forma y ponerlo en el comal, la cual sirve para mantener, en este caso, que se cueza. Después de eso, entonces ya se utiliza para poder comer. En algunas partes, por ejemplo, en mi comandante siempre se acostumbra a comerlo para almorzar o igualmente para cenar o desayunar, ya que en este caso las damas se mantienen, en este caso, siéndolo y el caballero se dedica a la pobreza. Sí. ¿Y dónde muele el maíz? El maíz donde muele es en el metate. ¿En el metate? Sí. ¡Oh, aquí! Ahí se muele el maíz y finalmente ya se utiliza. ¡Oh! ¡Miren! La leña para comer. ¿Qué estábueron? ¿Qué estábueron?